El que de más se muere Y otros callan por callar Pero yo sé que los hay Que cantan por no llorar ¡Baila! El que de más se muere 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 Celia Cruz, la serie 8 de la noche Azteca 13 El que de más se muere El que de más se muere El que de más se muere El que de más se muere